Capítulo 34. Su protección sublime. Casi un año después de ver a Jim, camino a Canadá, estuvimos dos días juntos en Illinois. Fue el caballero de honor en la boda de mi hermano Dave y yo fui la madrina. Estuvimos unas horas solos esa noche. Entonces, otro año de separación. En 1951, Jim y el que habría de ser su colega misionero, Pete Fleming, vinieron al este a predicar en iglesias que habrían de asumir parte de su apoyo. En este ocupado itinerario, nos las arreglamos para entremeter una excursión campestre en los bosques de pinos de Nueva Jersey. Un almuerzo en el restaurante Wanamaker's Tea Room, en Filadelfia. Recuerdo la mayonesa rosada en mi ensalada. Y un día en Nueva York. Nos encontramos para desayunar en lo que nos pareció un lujoso hotel. El mesero nos trajo pequeñas tazas de café, calientísimo junto con el menú. Esto, creímos, debe ser el toque definitivo de clase. Fuimos a Radio City Music Hall y vimos la película American in Paris. Y esa noche, nos paramos en el tope de un alto edificio. Recostados en un parapeto, mirando las luces de la ciudad, anhelando una vez más por lo que no podíamos tener. Jim sugirió entonces que estaba comenzando a creer que Dios nos habría de permitir estar juntos algún día. Esperé temblando, con esperanza de que la gran revelación hubiera sido dada. Pero era la misma historia. Ninguna luz verde. Una página de mi diario de ese tiempo cita a Upan, de Inward Divine Guidance, la guía divina interna. La disposición a dejar los objetos más preciados de nuestros corazones en el sublime resguardo de la creencia general y poco específica de que Dios ahora está respondiendo a nuestras oraciones a su modo y en su momento y de la mejor manera. Implica un proceso actual de crucifixión interna, que obviamente desfavorece el crecimiento y hasta la existencia de la vida del yo. Cuando las reuniones se acabaron, mi hermano Phil y su esposa Margaret nos llevaron a nosotros tres, Jim, Pete y yo, a nuestra casa de verano en Nueva Hampshire. Era a mediados de octubre, demasiado tarde para los colores gloriosos de otoño de los arces y los árboles de goma dulce. El invierno había comenzado en definitiva y la vieja casa Gale Cottage estaba helada sin calefacción central. Pasamos los días caminando en las montañas blancas, la montaña calva y el risco de los artistas a través de la cañada. Y entonces subimos al encantador pequeño lago solitario, al lado de la montaña cañón. Estas montañas eran mansas para Jim y Pete, quienes solo unas semanas antes habían escalado Rainer, Adams y St. Helens. Pero fueron sinceros en su aprecio de una belleza más antigua y serena. Un día muy gris, tomamos el sendero hasta el lago de las nubes, en el monte Washington. Y descendimos por un sendero escarpado y rocoso que corría junto a un fuerte arroyo montañero. Jim se detuvo para permitir que los otros pasaran, y me señaló que una y otra vez el agua era separada en dos arroyos, por una roca que interrumpía el flujo, pero que al final se unían en una charca profunda y calmada. Una alegoría para nosotros, dijo él. En las noches, todos nos juntábamos alrededor del fuego, tostando marshmallows, tomando chocolate caliente, mientras Pete leía poesía en voz alta. Los otros fueron galantes al irse temprano a las recámaras árticas, dejándome a mí y a Jim para hablar hasta tarde y ver morirse los carbones. En una carta unas semanas después, Jim escribió. Me pregunto si estabas consciente de esquivar mis ojos en muchas de esas sesiones al lado del fuego, cuando los miré directamente. En una ocasión en particular, moviste tu cabeza para mirar al fuego, cuando deseaba mirarte. Por favor, no lo hagas. Me gusta tu apariencia. Estoy contento porque te amo más a ti que tu rostro, de forma tal que si quedaras ciego todavía tendría amor, pero tu apariencia no está desconectada de ello. ¿Amarte solo por causa del amor? No exactamente. Por causa del amor, sí, pero otras docenas de cosas también, de las cuales la menor no es cada querido recuerdo de tu rostro. La gracia de tu frente, la claridad de tus ojos, pero oh, esa boca esculpida con toda su profunda intensidad de anhelo. La gracia de tu frente, la claridad de tu frente, la claridad de tu frente, la claridad de tu frente,